Hola a todos, soy Jenny y este es mi canal en el cual hablo acerca de todo un poco lo que pueden necesitar los cubanos en cuanto a conocimiento a través de mi experiencia. Si eso les sirve a alguno, pues este canal es para ustedes, suscríbanse y denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones y así podrás conocer lo que viene y quizás te pueda ayudar. Recuerden compartir siempre para que esta información le llegue a más personas porque estoy segura de que le puede ayudar a muchas más personas. En este video les estaré hablando sobre cómo aplicar online a las ayudas y recibir los beneficios del estado de Texas que es ahora donde estoy. Pero más adelante les haré otro video sobre cómo aplicar online a las ayudas del estado de la Florida que era donde antes estaba. Gracias por ver el video. 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 y, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.